La ciencia política o politología se ocupa de la política real. La filosofía política se ocupa no solamente de evaluar acontecimientos, a instituciones políticas actuales, reales, sino también proyectos políticos, en particular proyectos de nación, visiones. Sin visión, la política es mera contabilidad, en el mejor de los casos y en deble politiqueo en el peor de los casos. Todos los grandes líderes, desde Pericles y Ashok hasta Jefferson, Bolívar, Roosevelt, Nehru y Mandela, han imaginado sociedades en las que la gente podía disfrutar de la vida y ayudar a los demás a disfrutarla, en lugar de sufrir innecesariamente y participar en crímenes contra la humanidad. Se requiere un poco de imaginación para mejorar el orden social existente, en particular para salvar la naturaleza, evitar la guerra, mitigar la pobreza, mejorar el comportamiento de las empresas, fomentar las organizaciones de base y hacer que la globalización beneficie también a los pobres. Perdóneme, es que se está acoplando. Acá lo va a tomar bien. ¿Ah, sí? Muy bien. Lo escucha. Por desgracia, la mayoría de los líderes políticos han carecido de la imaginación y el coraje cívico necesarios para advertir que debe haber progreso social y que no se lo puede lograr sin una economía inclusiva, inclusive una democracia vital y una cultura ampliamente accesible. No se puede diseñar un futuro mejor, ni siquiera es posible hacerle frente, sin generosidad, imaginación y coraje. Porque la emergencia de cosas radicalmente nuevas, en particular de organizaciones sociales nuevas, hace que muchas de las pautas y reglas establecidas queden obsoletas. Además, cualquier, o casi cualquier reforma social será resistida por quienes medran gracias a la pobreza, la violencia o la ignorancia. De Platón en adelante, los filósofos políticos han ofrecido visiones de órdenes sociales nuevos o han criticado, ya sea el status quo o sus críticos. A diferencia de los que hacen filosofía teórica, por ejemplo, teoría de conocimiento, los filósofos políticos son aspirantes a tecnólogos políticos. De hecho, la filosofía política, junto con la teoría de los valores, la ética y la teoría de la acción, pertenecen a la filosofía práctica, que puede considerarse como una tecnología filosófica. Esta idea no es descabellada, ya que los tecnólogos bosquejan, diseñan y rediseñan artefactos, y las instituciones son artefactos sociales. Sin embargo, no bastan la generosidad y la imaginación. Como lo atestigua la larga lista de visionarios sociales sin ciencia social. Marx y Engels admiraron a los socialistas utópicos de la generación precedente por su igualitarismo, pero los criticaron por diseñar el ideal de una sociedad en lugar de ayudarla a emerger como el resultado inevitable, querían Marx y Engels, inevitable de las llamadas contradicciones internas del capitalismo. El temor que tuvieron Marx y Engels a planificar, a diseñar sociedades futuras, fue una de las causas por las cuales Lenin y sus camaradas no estuvieron en condiciones de reconstruir la sociedad después de haber tirado abajo el Estado zarista. El elevado precio pagado por la improvisación llevó finalmente a la sobreplanificación. Creo que a los socialistas utópicos debía haberse los criticado no por imaginar un nuevo orden social, sino por pretender planificar hasta el más mínimo detalle sociedades estatalitarias en las que todo el mundo era asignado un rol fijo a partir del nacimiento, sin consulta previa, sin lugar para la libertad personal o las invenciones sociales impredecibles, y sin permiso para destacarse en nada. Necesitamos visiones de la sociedad, pero visiones que sean democráticas y científicas, no autoritarias y casi dementes. Entre el visionario y el excéntrico hay una línea delgada, pero para un estudioso de la política escéptica, esta línea existe y debe ser detectada. Hoy bosquejaré los grandes rasgos de mi propia visión o perspectiva de una buena sociedad, a la que he caracterizado en trabajos anteriores como democracia integral, es decir, biológica, económica, política y cultural. Espero que esta democracia, esta visión sea una eutopía realizable, no una utopía irrealizable ni una distopía, o sea, una pesadilla. La razón de ella es que, en lugar de delinear una vida benévola, pero totalitaria y rígida, a la Babbeuf, Cabe, Fourier o Skinner, solo abordaré desde un punto de vista moral lo que considero las tres principales cuestiones sociales de nuestro tiempo. Los tres problemas sociales principales de nuestro tiempo, a saber, la cooperación nacional en lugar de la guerra permanente, la sostenibilidad ambiental en lugar de la degradación ambiental y la justicia social en lugar de la explotación a escala nacional e internacional. La razón del orden de los elementos de este programa son estas. Como primera medida, para poder trabajar a favor de la justicia social, tenemos que estar vivos. Y solo se puede asegurar la supervivencia si reemplazamos la confrontación internacional por la cooperación y ajustamos el desarrollo económico al ambiente en lugar de hacerlo a la inversa. En otras palabras, nuestras prioridades deberían ser paz, ambiente y justicia en ese orden. Sin embargo, ese orden se refiere a los fines últimos, no a los medios para llegar a ellos. Yo sostendré que para lograr esos objetivos hay que utilizar los mismos elementos pero en orden inverso. Sí, gracias. Es decir, los fines, paz, presidencia a la sostenibilidad, presidencia a la justicia. pero los medios deben ser con justicia asegurar la sostenibilidad y finalmente la paz. vale decir, debemos lograr la justicia para evitar un holocausto mundial y debemos de comenzar a explotar los recursos naturales de manera racional y de manera moral. de modo que no condeneos a nuestra posteridad a la indigencia. Las razones son estas. La paz y la sostenibilidad ambiental no se pueden conseguir mientras haya individuos, grupos o países que monopolicen recursos naturales, tal vez como tierra, agua, petróleo y minerales estratégicos que otros países o otras naciones codicen, tal vez que la apropiación de los recursos naturales origina los peores conflictos locales e internacionales, se la debiera reemplazar por su propiedad y administración colectivas. Aunque no por el Estado. Sostendré que en nuestra época no se debe considerar la justicia social como el sumo bonum, pero no porque sea la bestia negra de los neoconservadores. Mi razón es que en una sociedad asolada por la guerra permanente o por la extinción de los recursos naturales, la justicia social no valdría nada. Doctor, perdone que lo molesto, pero estamos intentando que lo suyo salga más claro. Sí, sí. Así que disculpe, el técnico está calibrando, disculpe la molestia. No, no, ninguna molestia. Ahí está, usted acérquese a este micrófono. Sí. Ahí está, eso. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora me parece que va mejor. ¿Va mejor? A ver, ¿alguna frase? Dele. Sí, sí. Mi razón es que en una sociedad asolada por la guerra permanente o por la extinción de los recursos naturales, la justicia social no valdría nada. En nuestros días, trabajar por la justicia social, tanto nacional como internacional, se ha transformado en un elemento clave para el logro de la paz mundial y la sostenibilidad. Sin embargo, tenemos que empezar por lo que está disponible ahora, aunque todavía es vulnerable en el mundo desarrollado y aún es una meta en el resto del mundo. Lo que tenemos es la democracia política. Debemos no solamente defenderla, debemos tratar de ampliarla. La democracia política, creo, es necesaria, pero insuficiente. De hecho, hay varias definiciones de democracia que compiten entre sí. A veces se dice que basta que haya elecciones libres. Otras veces se piensa en la distribución equitativa de los bienes públicos y otras más en la participación efectiva en la lucha por el poder. La democracia más antigua del mundo, Estados Unidos, viene teniendo... del mundo moderno. Viene teniendo elecciones bastante libres y periódicas desde su nacimiento, hace más de 200 años. Desde la liberación política de las mujeres y los negros, estas elecciones han estado regidas de manera manifiesta por la norma, una persona, un voto. Sin embargo, en Estados Unidos el dinero puede comprar votos. No ya en forma directa, como hace un siglo, pero sí indirectamente por medio de costosas compañías televisivas. Por ejemplo, solo para poder participar en las elecciones primarias, un candidato necesita recaudar un millón de dólares. Para ser electo senador de un estado importante como New York o California, necesita 100 millones de dólares. Por esto es que Sheldon Waring, el veterano politólogo de Princeton, llama a Estados Unidos una plutocracia o democracia sociedad anónima. De modo que los sermones acerca de la libertad y la democracia que los gobernantes norteamericanos dan al resto del mundo suenan vacíos. Además, la fórmula electoral que se practica actualmente en Estados Unidos no es una persona un voto, sino dos personas un voto. Dado que en el mejor de los casos, solo uno de cada dos estadounidenses se toma la molestia de votar en las elecciones nacionales. Esto y el hecho de que es solamente dos partidos da como resultado que todo presidente norteamericano ha sido electo por alrededor de un cuarto de sus conciudadanos. La mitad no vota, la otra mitad vota por mitades por los dos partidos. Por consiguiente, tres cuartas partes del electorado norteamericano no están representadas en el gobierno. Pior todavía, ese régimen es presidencial. No parlamentario. Los ministros o secretarios del gabinete no representan a nadie y en consecuencia no tienen que dar explicaciones a nadie salvo al presidente. El presidente los designa y ellos actúan según su voluntad y sin temor a la sanción pública. En resumen, la consulta popular formal solo es una condición necesaria para una democracia sólida. Pese a todos sus efectos, la democracia política tiene el obvio mérito de incluir la libertad política. Pero es claro que la libertad solo es viable en la medida en que todo el mundo pueda disfrutar de ella y a condición de que incluya libertad civil y estados con la libertad de asociación, en particular la libertad de formar y afiliarse a partidos políticos, sindicatos, organizaciones de agricultura, etc. Recuérdese que los sindicatos fueron reconocidos legalmente en los Estados Unidos recién en 1935, gracias a la administración de Roosevelt. No hay democracia efectiva sin participación amplia, no solamente durante las elecciones, sino entre las elecciones. La participación efectiva y no solo formal es la clave de la democracia. La indiferencia política masiva aumenta las oportunidades de que sobrevenga una dictadura. El vacío político pronto es llenado por aventureros, bufones, corruptos y cabilderos de los intereses privados. Además, la democracia política seguirá siendo imperfecta a menos que se la una con las democracias económicas y culturales. La democracia cultural es necesaria para votar con la cabeza y la democracia económica para garantizar la seguridad económica. La mayor parte de la población, en la mayor parte del mundo, vive en inseguridad económica. Además, no hay poder político sin poder económico, el cual puede ser conferido a manos privadas, al Estado o a cooperativas. Instituciones suicidas. El financista y filántropo George Soros advirtió que el capitalismo global no regulado se encuentra en frente a graves problemas y que además pone en peligro a la sociedad abierta, o sea, democrática y progresista. El economista y socio-economista Joseph Schumpeter, además el sociólogo Benjamin Barner y el filósofo del derecho y filósofo moral cordobés Ernesto Garzón Maldés, han ido aún más lejos. Los tres han argumentado convincentemente que la democracia y el capitalismo son suicidas y son además instituciones mutuamente incompatibles. Es posible aducir diversas razones en favor de esta tesis. Por ejemplo, la democracia política es autodestructiva en la medida en que permite a los corruptos comprar los cargos públicos y les da a los parlamentarios la posibilidad de inclinarse ante demagogos y dictadores. Y el mercado es suicida por dos razones. Una es que los hombres de negocio odian la competencia, ya que esta puede resultarles ruinosa y en consecuencia tienden los hombres de negocio a organizar oligopolios o monopolios, los cuales naturalmente aniquilan toda la libre empresa que puede haber habido en el comienzo. Otra razón es que al aumentar la productividad, la tecnología elimina puestos de trabajo, lo cual deprime el consumo, lo cual desalienta la inversión, lo cual, a su vez, elimina puestos de trabajo y así sucesivamente. Es un ciclo infernal. Irónicamente, los políticos neoliberales y los fundamentalistas del mercado, como los llaman Soros, son los peores enemigos, tanto de la libertad como del mercado libre. En efecto, piden a la vez un liderazgo fuerte a nivel local y global, así como la liberalización del mercado. Pero el liderazgo fuerte, peligrosamente cercano a la dictadura, exige una fuerte inversión en seguridad, la cual, sin duda, hará crecer la fuerza de seguridad y con ello hará crecer el déficit fiscal. También es probable que recorte los derechos civiles a nivel nacional y amenace intervenciones abiertas o encubiertas en el extranjero. Además, el eliminar las restricciones del mercado da carta blanca a las empresas para embarcarse en aventuras temerarias, desplumar a los consumidores y saquear los fondos de jubilación de sus empleados. Como las embarcaciones, los negocios y la política legítimos no solo necesitan pilotos idóneos y tripulaciones disciplinadas, sino también puertos seguros. Recordemos casos ejemplares de gobiernos suicidas. La República de Weimar, de 1919 a 1933, la Tercera República Francesa, de 1870 a 1940, la fallecida Unión Soviética, el gobierno de Bush hijo. La República Alemana, de entre guerras, se suicidó al tolerar el bandolerismo de las camisas pardas. La Tercera República se suicidó cuando hizo la vista gorda a las conspiraciones de la fracción pro-alemana que había en su seno. La Unión Soviética, en sus últimos años, cuando fracasó su democratización, y siguió gastando más en armamentos y en aventuras extranjeras que en la modernización de su agricultura y de su industria. Y el gobierno de Bush hijo, cuando añadió más bases militares a las 737 que ya tenía en 130 países. Y cuando comenzó dos largas guerras, lo cual infló de manera noastrosa el déficit fiscal, lo cual a su vez devaluó el dólar, etcétera, etcétera. En cuanto al mercado libre, recordemos lo que declararon el propio expresidente Bush y Sarkozy cuando estalló la actual crisis financiera que está en vías de arreglarse. Declararon ambos que el mercado libre había terminado. En otras palabras, era necesario introducir controles o reintroducirlos. Reintroducir los controles que habían sido puestos en práctica en los años 30, después de la gran depresión comenzada en 1929. curiosamente, el libre mercado preconizado por los neocons, como suelen llamarse los neoliberales en Estados Unidos, tuvo resultados pésimos, no solamente para los países semidependientes como los del tercer mundo, sino también para los propios Estados Unidos, que ahora son deudores de China. Además, han dejado de ser la economía más productiva y más competitiva del mundo. Según el Foro Económico Mundial de Davos de 2007 sobre competitividad global, los Estados Unidos ahora están en sexto lugar en competitividad, después de Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Singapur, y seguido de cerca por Japón, Alemania, Holanda y Gran Bretaña. adviértase que siete de estos diez países han adoptado el llamado mercado social, o sea, bienestar capitalista, defendido por la izquierda democrática. Cuando a principios del siglo XIX surgió el desempleo de origen tecnológico en la industria textil, cuando los telares automáticos reemplazaron a los telares a mano, algunos trabajadores reaccionaron destruyendo las máquinas que ahorraban trabajo. El movimiento ludista fue reprimido con violencia y desde entonces ningún sindicato se ha atrevido a desafiar el lado oscuro del progreso tecnológico. Sin embargo, hacia 1980 surgió una interesante novedad tecnológica. Alrededor de mil empresas italianas y mil trescientas empresas españolas en quiebra fueron transformadas en cooperativas cuya propiedad y administración estaba en manos de sus trabajadores. Veinte años más tarde, los trabajadores de diversas fábricas bonaerenses que habían que habían sido cerradas por sus propietarios quienes consideraban que no eran rentables ocuparon las instalaciones que se organizaron en cooperativas y reiniciaron la producción con ganancias. Estos no fueron los primeros casos en la historia en que las cooperativas triunfan sobre el capitalismo sin disparar una sola bala. muchas de las cooperativas más importantes del mundo especialmente en Italia y en India se han hecho cargo de actividades que el sector privado consideraba no rentables. El motivo de ello es desde luego que los beneficios psicológicos y morales pueden compensar las estrechezas pecuniarias. En suma, la propiedad cooperativa está libre de una de las maldiciones del capitalismo a saber el desempleo. Más allá de la democracia política. Un año después de la revolución francesa de 1789 el político conservador Edmund Burke pudo escribir impunemente que la democracia es la cosa más descarada del mundo. En la actualidad pocas personas de las sociedades desarrolladas se atreven a criticar la democracia. Hay dos concepciones principales de democracia la débil o formal y la fuerte o sustantiva. La democracia débil o formal es sólo un mecanismo general de consulta y arbitraje. En cambio la democracia fuerte supone la participación lo cual ha sido caracterizada como el cemento de la sociedad. En efecto la participación que supone la igualdad refuerza la cohesión la cual a su vez fomenta la estabilidad y ésta fortalece la democracia. Hay así un bucle de retroalimentación un bucle cibernético es el siguiente la democracia favorece la participación la que a su vez favorece la cohesión la que a su vez favorece la estabilidad la que a su vez favorece la democracia. Cada uno de estos cuatro elementos es a la vez medio y fin. Y los diferentes movimientos políticos entienden la expresión justicia social de maneras diferentes. Los conservadores entienden la justicia social como un peligroso espejismo como lo llamamos Hayek. Los liberales como el estado de bienestar o red de seguridad o mejoramiento del pan et circense o kirkense romano. Y los socialistas entienden la justicia social como igualdad económica. Yo definiré la democracia fuerte o integral como el mecanismo político orientado a mejorar la igualdad. sin la cual la libertad es bastante ilusoria porque cada vez que hay grandes desigualdades algunos son más poderosos que otros y son capaces de coartar la libertad de sus semejantes. Todo debate político sobre la igualdad debe empezar por especificar los tipos de igualdad que se consideran posibles o deseables. igualdad biológica económica cultural política o todas ellas. ¿Igualdad de qué? Igualdad de derechos o oportunidades de recursos o de resultados. Debemos procurar la igualdad cualificada o no cualificada. Igualdad en la recompensa por igual trabajo o proporcionalidad a la necesidad y el mérito. ¿Y qué ocurre con los deberes? Hay dos clases principales de igualitarismo el llano o radical y el matizado o moderado. Los igualitarios radicales sostienen que todos deben tener exactamente los mismos derechos y las mismas recompensas. Por ejemplo los mineros y los matemáticos debían trabajar 40 horas semanales con el mismo salario. En cambio quienes proponen la igualdad moderada dicen que debemos tomar en consideración las necesidades habilidades y esfuerzos especiales. El igualitarismo radical enfrenta tres objeciones. Una es que no nacemos iguales. Las personas diferentes tienen diferentes capacidades necesidades y deseos. Todos conocemos gemelos con diferentes inclinaciones diferentes pautas de trabajo y ocio etc. Algunas personas necesitan más ayuda que otras y otros son más capaces de ofrecer ayuda. Entonces ¿por qué fingir que no somos iguales? Solo los muertos son iguales. Otro problema del igualitarismo radical sin matices es que ignora el mérito y la responsabilidad. En cambio el igualitarismo matizado sostiene que debemos tomar en consideración las necesidades y esfuerzos habilidades y responsabilidades especiales. Por ejemplo los mineros necesitan mayor nutrición y tiempo diosio que los matemáticos mientras que estos los matemáticos necesitan más intimidad y facilidad para viajar para asistir a congresos. Además al minero se le debe compensar la realización de tareas arriesgadas e insalubres mientras que el matemático encuentra su mayor recompensa en hacer bien su trabajo. De ahí que solo se le debiera ofrecer una bonificación al matemático cuando enseña a alumnos que no se interesan por aprender y que solamente pretenden aprobar el curso. Una última objeción al igualitarismo radical es que se centra en los derechos. Ignora completamente los deberes o bien impone los mismos deberes a todo el mundo. En un mismo mundo justo no debiera haber derechos sin deberes ni deberes sin derechos. Este es el lema de la Primera Internacional o Asociación Internacional de Trabajadores. Ni derechos sin deberes ni deberes sin derechos. Además ¿por qué exigir del mismo modo a todo el mundo si sabemos perfectamente que no todo el mundo puede cumplir igualmente bien? ¿Por qué no esperar más de los más dotados? ¿Por qué no reemplazar la anticuada nobleza obliga por talento obliga? Este tipo de igualitarismo que tiene en cuenta derechos y deberes que tiene en cuenta necesidades y habilidades fue previsto por Louis Blanc en su libro publicado en 1839 sobre su libro sobre la organización de trabajo que fue ampliamente leído y reeditado en su época en este libro Louis Blanc afirmó que la auténtica igualdad no es otra cosa que proporcionalidad y que sólo existirá cuando todos cito ahora produzcan según sus capacidades y consuman según sus necesidades la misma idea está expresada en la fórmula más conocida y atribuida falsamente a Marx según la cual a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades quien originó esta fórmula fue Louis Blanc en 1939 perdón 1839 qué tipo de orden social sugiere la fórmula de Blanc sugiere perdón sostengo que sugiere una sociedad sin clases pero meritocrática con un estado cuyo principal papel socioeconómico sea ayudar a poner en práctica la justicia social entendida como proporcionalidad vale decir la igualdad en cuestión sería matizada el mismo libro Louis Blanc ensalza la organización cooperativa de la producción y del intercambio da muchas razones de forma muy elocuente creo las cooperativas han tenido más éxito que las empresas privadas en éxito en longevidad así como en satisfacción laboral y sin embargo todo el mundo sabe que las cooperativas constituyen un sector diminuto del mundo de los negocios ¿por qué? mi propia explicación es esta la mayoría de las cooperativas comienzan como empresas comienzan como empresas de pequeño tamaño carentes de los activos el capital el crédito o el conocimiento usualmente necesarios para superar las barreras de entrada al mercado la mayoría de ellas solo ocupan nichos estrechos y superpoblados por ejemplo una panadería durante una escasez de pan con frecuencia poseen un estatus legal incierto por ejemplo la ley argentina de cooperativas se aprobó hace solamente una decena de años y depende la cooperativa más del compromiso que de las habilidades de sus fundadores ¿cuán exitosa puede ser una cooperativa? Juan de Justo el fundador de la primera cooperativa argentina del hogar obrero admitió ya en su libro publicado en 1907 admitió que la primera cito admitió que las cooperativas prosperan si las cooperativas si prosperan pierden su espíritu cooperativo parece paradójico la quiebra llegará a través de alguno de los dos mecanismos posibles un interno y otro derivado del entorno capitalista el interno es este cuando una cooperativa o cualquier otro sistema social crece más allá de cierto tamaño los vínculos entre sus dirigentes y los miembros de a pie entre la base y la dirigencia se debilitan y lo mismo ocurre con la democracia en el lugar del trabajo por ejemplo los miembros de la gigantesca y exitosa cooperativa del crédito de Quebec la que es Desjardins se reúnen solamente una vez por año no participan directamente en el funcionamiento cotidiano de ese gran banco el cual merece ser llamado cooperativa solamente porque es propiedad de esos miembros y porque distribuye sus ganancias entre sus miembros lo mismo puede decirse del crédito operativo que es el sexto grupo bancario francés la moralija parecería ser la siguiente mantente pequeño pero los peces pequeños no duran mucho en un océano repleto de peces grandes y tiburones de ahí la tensión perpetua entre los elevados principios y los objetivos prácticos de una cooperativa en los negocios como en el arte el éxito excesivo puede engendrar complacencia corrupción y al final fracaso con todo es de suponer que las cooperativas prosperarían en un orden social en que todas las firmas salvo las empresas familiares fuesen cooperativas actúan curiosamente Francia la primera nación burguesa de la historia cerca del 44% de las compañías no tienen empleados ningún empleado son empresas familiares y casi el mismo número casi el mismo porcentaje 44% tienen entre 1 y 19 empleados pero un orden económico semejante llamado a menudo socialismo de mercado jamás fue intentado en escala nacional ya de vez se lo discute en la literatura y ni siquiera se lo menciona en el programa de un partido político contemporáneo sostenibilidad excepto los neoconservadores y los fundamentalistas del mercado todo el mundo está cada vez más preocupado por el rápido agotamiento de los recursos naturales no renovables la erosión del suelo el calentamiento global la desecación la pérdida de suelos y otras catástrofes ambientales en resumen la economía moderna ya sea capitalista o no es insostenible al ritmo actual tomemos por ejemplo la producción de alimentos la producción de alimentos cuesta en la actualidad cerca de cuatro veces más que la energía que proporcionan los alimentos o sea que la industria agropecuaria esta es muy ineficiente recordemos que para producir un kilo de pan hace falta aproximadamente mil litros de agua para producir un kilo de bife hace falta veinte mil litros de agua no hay tal racionalidad económica tecnológica no la hemos conseguido todavía un ejemplo muy particular de irracionalidad económica a mi modo de ver es el biofuel o biodiesel como se llama aquí ¿por qué? porque reemplazar la gasolina por el etanol derivado de maíz requiere consumir grandes cantidades de petróleo fertilizantes y pesticidas además de que degrada el suelo la producción de biocombustible a partir de bagazo de canes de azúcar como se practica en Brasil es más eficiente pero la erosión del suelo causada por el cultivo de canes de azúcar es enorme la utilización de maíz para impulsar los automóviles no solamente es inepta desde el punto de vista económico sino que también es inmoral porque niega alimenta a muchas bocas y lo pone alimento en los tanques de combustible además ha estado elevando el precio de comida de todas clases solo beneficia a los productores de maíz y a los políticos que esperan ganar sus votos agradecidos en todo caso no he visto todavía un estudio económico detallado de la rentabilidad un estudio de la rentabilidad económica del biofuel hay experimentos nuevos en marcha en California bajo la dirección del secretario del nuevo ministro secretario de energía norteamericana un premio nobel un intento de producir biofuel a partir de pastos de gramíneas pasemos ahora al concepto de democracia integral si estuviésemos de acuerdo en que el objetivo máximo de la política debiera ser mejorar la capacidad de las personas para disfrutar la vida y ayudar a los demás deberíamos aclarar la meta y averiguar los medios con mayores posibilidades de llevarnos a ella si preguntamos a los economistas ortodoxos o a los politólogos seducidos por la economía estándar obtendremos la respuesta habitual y es que la felicidad es la riqueza o la libertad de comprar y para obtener esa libertad es necesario y suficiente dejar que la economía crezca sin condicionamientos sociales esta ortodoxia trasnochada fue desafiada a mediados de la década de 1970 cuando alguna gente empezó a hablar de calidad de la vida hubo incluso algunos intentos de construir indicadores de calidad de vida y desarrollo integral yo tuve el privilegio de participar de una de las primeras sino la primera reunión convocada por la UNESCO en París en 1973 para discutir precisamente la formación la conceptuación de indicadores de la calidad de vida y en esa reunión la principal discusión fue entre los economistas que sostenían que el único indicador es el producto interno bruto per cápita y los demás que tenemos en cuenta que la vida no se resume en términos económicos en 1969 el programa de desarrollo de las Naciones Unidas el PNUD rechazó la ortodoxia y propuso un índice de desarrollo humano al que ya me referí la vez pasada y que consiste en tres factores salud conocimiento e ingreso yo sostengo que este índice de las Naciones Unidas es muy superior al anterior pero también creo que es insuficiente como anoté la vez pasada porque ignora la distribución de la riqueza e ignora también la sostenibilidad por ejemplo según ese índice el Bahrein el emirato del Bahrein se ubica en la posición 39 por delante de Estonia y Uruguay ambos países mucho más civilizados que Bahrein que tiene un régimen autoritario una mano de obra en la miseria y una economía totalmente insostenible dado que los magnótes de petróleo de Bahrein no reinvierten en situ la riqueza que están de su territorio por eso es que he propuesto un índice en mi libro filosofía política un índice que incluye otros dos indicadores uno es el de seguridad económica y el otro es el de desarrollo ambiental sostenible eso es una cuestión técnica que no podemos discutir en este momento con ese pizarrón tan reacio a cambiar de opinión presumiblemente si se los midiera con el índice que yo propongo solamente unos pocos países especialmente los nórdicos mantendría su posición actual otros países tales como Costa Rica y Uruguay serían promovidos a causa de su buen desempeño político Gran Bretaña Estados Unidos y otros serían degradados a causa de su inseguridad económica y otros como China y Cuba serían degradados a causa de su atraso político ¿qué motivos hay para preferir la democracia integral a democracia regional por ejemplo puramente política o puramente económica o puramente cultural propongo las siguientes razones primero puesto que las personas diferentes poseen necesidades tendencias y talentos diferentes todos debieran obtener lo que necesitan para realizarse y debieran conseguir el bien común según el máximo de sus capacidades el lema de Louis Blanc segundo puesto que el trabajo es la fuente última de toda riqueza todo adulto capaz debiera tener tanto el derecho como el deber de realizar un trabajo remunerado ni limosnas ni rentas ni saqueos tercero puesto que todo el mundo tiene derecho a los frutos de su trabajo como ya lo sostuvo John Locke las ganancias deben compartirse de manera equitativa ausencia pues de explotación cuarto puesto que toda persona es como dijo Mill el más seguro guardián de sus derechos e intereses todos los trabajadores deberían tener voz y voto en la manera en que se organiza el lugar de trabajo un trabajador y un voto un trabajador y un voto en la gestión pero desde luego el voto o la voz del técnico tendría tendría más peso podría dar argumentos quinto a causa de que todo trabajo requiere requiere de alguna habilidad y dado que la innovación es esencial para la supervivencia biológica y social los supervisores y gerentes deben ser técnicamente idóneos además de honestos y justos jefes no expertos sí seis el bien común se conserva mejor cuando todos tienen la oportunidad de protegerlo usarlo y enriquecerlo según reglas diseñadas a la luz de la ciencia y la técnica así como adoptadas de manera democrática bienes comunes ni desgobernados ni mal gobernados séptimo puesto que la autorrealización es un derecho humano y puesto que la libertad sienta bien hace bien debe protegerse la libertad así como la igualdad sin libertad no hay igualdad y sin igualdad no hay libertad octavo y último puesto que todos necesitan la ayuda de alguien y a causa de que nos sentimos bien cuando hacemos el bien el altruismo y la solidaridad deben considerarse esenciales para la coexistencia civilizada de todos los grupos sociales y deben promocionarse correspondientemente sin deberes no hay derechos termino en la actualidad la humanidad enfrenta un monstruoso paquete de problemas globales todos ellos sociales y por ende con un componente moral cada vez que hay un problema social plantean problemas morales ¿qué hago? ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? hasta un estudio preliminar de los problemas actuales del mundo muestra que los más urgentes de ellos son el logro de la paz mundial la sostenibilidad ambiental la estabilidad económica y la justicia social hay entonces es necesario entonces ayornar poner al día las ideologías ponerlas al día con la ciencia social y las tecnologías sociales entre las cuales figuran el derecho y la educación y la macroeconomía y el management en resumen la democracia social que preconizo creo que convendría a todo el mundo y creo que solamente se puede alcanzar con consenso desde abajo no desde arriba y además con ayuda de conocimientos mucho más profundos y mucho más detallados acerca de la realidad social que piensa si me equivoco usted me corrige puede decir Aaron Ruth o Aaron Ratt a ver léalo usted Ayn Rand ¿qué piensa de Ayn Rand y su contraparte el altruismo altruismo ¿lo cree así? Ayn Rand es una de las heroínas del neoconservadurismo es una filósofa pop y fue la la maestra de Alan Greenspan el que fuera presidente del Banco Central o de FED de los Estados Unidos Ayn Rand preconizaba el egoísmo racional se oponía al altruismo y por supuesto era enemiga de todos los movimientos de izquierda fue una novelista bastante popular lo que no entiendo porque yo intenté leer su Atlas Schrag una novela de 800 o 900 páginas tantas como La guerra y la paz solo que por supuesto no es la prosa de Tolstoy me resultó horriblemente pesada pero eso era una especie de biblia literaria de los neoconservadores Eyn Rand fue muy admirada por Benito Mussolini quien ordenó que se hiciera una película acerca de ella creo que salió la película en 1939 pero sus los admiradores de Eyn Rand han procurado que esa noticia no se difundiese es decir fue profascista Eyn Rand y bueno lo único que puedo decir pero es curioso atrajo era realista en teoría de conocimiento y era una materialista grosera en metafísica era una self made philosopher muy digamos muy tosca pero puesto que atraía a la gente egoísta naturalmente atraía naturalmente a la gente egoísta y no era hipócrita decía exactamente lo que piensa mucha gente egoísta pero no se anima a decir seguimos disculpenme me quedé preocupada porque no supe pronunciar bien el nombre de ese autor no importa bueno pero recuérdemelo así Eyn Rand muchas gracias ahí está doctor había algo acá muchas cosas interesantes pero como me cuesta seleccionar son todas preguntas tan interesantes qué opinión le merece existe esto el feminismo filosófico existe la llamada filosofía femenina que hay que distinguir radicalmente del feminismo político el feminismo político se propone equiparar el hombre a la mujer equiparar los derechos y deberes de los hombres y las mujeres se opone a la discriminación de género el feminismo filosófico es algo totalmente diferente es una industria una industria académica pretenden que la manera de conocer de las mujeres es muy diferente de la manera de conocer los hombres las mujeres son naturalmente intuitivas y no racionales además todos los instrumentos racionales en particular la matemática y la lógica son falocéntricos son no he inventado yo la expresión son instrumentos de dominio de dominación lo que ha logrado el feminismo filosófico o la la filosofía feminista es alejar a muchas chicas de la ciencia de la matemática de la racionalidad es nada más que una variedad del pensamiento débil o del postmoderno es un escándalo bueno entonces vamos a pasar a un tema me parece que completamente distinto ¿cuál es su pensamiento con respecto a la ecología? de todas maneras usted ha estado haciendo apuntes en este sentido pero ecología medio ambiente estamos hablando de cosa pública privada o de qué estamos hablando la ecología propiamente dicha es una ciencia y el movimiento ambientalista es algo muy diferente el movimiento ambientalista se propone proteger el medio ambiente de las depredaciones de la industria y de la gente privada pero naturalmente hay dos tipos o tres tipos de actitud frente al medio ambiente la negra la verde y la verde gris los negros dicen no te preocupes por el medio ambiente porque si lo haces vas a disminuir el ritmo del crecimiento económico en otras palabras la preocupación por nuestro ambiente es un obstáculo a la industria y al comercio los verdes dicen que hay que procurar preservar el medio ambiente aún si sufre el crecimiento económico los verdes grises entre quienes me cuentan me cuento creemos que se puede modificar la tecnología de manera tal de proteger el ambiente por ejemplo hasta hace muy poco toda la industria química era altamente contaminante era lo que se llama la química marrón desde hace unos pocos años ha surgido un movimiento entre los químicos industriales que se propone reemplazar la química marrón por la química verde o sea obtener los mismos resultados a partir de reactantes diferentes supongamos que para producir una sustancia de tipo C se necesitan reactantes A y B pero que son altamente contaminantes es muy en muchos muchos casos es posible reemplazar estos reactantes contaminantes por otros reactantes que den el mismo resultado entonces esta es la química marrón y esta es la química verde por ejemplo muchas veces es posible reemplazar solventes solventes muy contaminantes por simplemente por el agua que no es contaminante lo que ocurre es que el proceso puede ser más lento y a veces un poco más costoso pero lo que se gasta en optar por un proceso menos contaminante se gana al ahorrar medio ambiente entonces vivan los verdes grises doctor hay varias preguntas vinculadas con como suele suceder en todos estos días con la situación en la Argentina el gobierno bueno pero espere porque usted seguramente nos va a hacer apuntes interesantes sobre conceptos esenciales como educación impuestos participación características autoritarias en fin todo girando en derredor de nuestra realidad de lo que nos pasa y en todo caso de que cree usted que nos debiera pasar para mejorar para superar esta coyuntura yo diría actúen más en política pero actúen sobre la base de principios la mayor parte de las luchas políticas que yo veo las voy a través de los diarios solamente y como turista parecería que fueran luchas por el poder y luchas sin principios hay que volver a tener en cuenta los principios tal como los tuvieron en cuenta los hombres de mayo y como los tuvieron en cuenta gente como Sarmiento hay que preguntarnos si lo que buscamos es meramente el poder o si lo que buscamos es una mejor calidad de vida yo no veo en los diarios no se ve los principios y tal vez haya que modificar algunas instituciones por ejemplo creo que el presidencialismo es muy nocivo porque equivale a una dictadura yo creo que habría que reemplazar el régimen presidencial por el régimen parlamentario el régimen parlamentario es mucho más democrático permite un debate mucho más amplio y permite que los ministros en lugar de ser sirvientes del presidente sean responsables a su electorado a quienes los han elegido piensen los ministros piensen en su propio futuro político y pienso también que la educación debiera tener un componente político pienso que esos viejos cursos de instrucción cívica debieran ser un poco más más concretos yo me acuerdo el trabajo como estudiante secundario estudiar esa materia de instrucción cívica porque yo sabía que ninguno de esos principios se ponía en práctica había una dictadura para que estudiar principios tan elevados como los del preámbulo de la constitución cuando son burlados todos los días yo creo que habría que habría que modificar habría que intensificar la participación política y la educación política pero ya he dicho que no soy argentinólogo yo he dicho que creo que lo que hay que hacer es estudiar la realidad política más intensamente y no solamente estudiarla en el recinto universitario también habría que estudiarla en asociaciones vecinales en bibliotecas populares tendría que eso todos los problemas municipales los problemas provinciales los problemas nacionales y los problemas internacionales debían ser motivo de debate de discusión de información en todas las asociaciones no gubernamentales por ejemplo sería muy interesante que en los sindicatos se discutieron no solamente cuestiones de bienes sino cuestiones de bien público para que los sindicatos adopten tácticas diferentes por ejemplo en este momento hay o sea una huelga universitaria huelga de profesores bueno a mí personalmente yo siempre me he opuesto a huelgas de profesores porque creo que los profesores los maestros tienen una una misión sagrada digamos y también me he opuesto a huelgas de estudiantes porque los únicos que se perjudican con las huelgas de estudiantes son los propios estudiantes por eso cuando yo era profesor y había huelgas convocaba a mis alumnos al café y ahí seguíamos seguíamos la discusión yo creo que el movimiento sindical argentino tendría que aprender del italiano los italianos no hacen huelgas totales como como las argentinas hacen paros de una hora por día por ejemplo entonces todo se suspende durante una hora y no pasa mucho por ejemplo los ferrocarriles paran un ferrocarril para en medio del campo se espera una hora después siguen siguen y todos los ferrocarriles paran al mismo tiempo de modo que no hay desencuentros esa no es una disrupción total del ferrocarril sino solamente parcial que ayuda a las conversaciones a las negociaciones del sindicato con la patronal yo creo que esa es la huelga a la italiana que es muy diferente del divorcio a la italiana se acuerdan de esa famosa película bueno ustedes son demasiado jóvenes para acordarse pero en todo caso es algo es algo muy serio es algo razonable que no produce lo que lo que produjo en Inglaterra la famosa huelga de los basureros que facilitó el triunfo electoral de Margaret Thatcher la gente había adoptado el público había adoptado una actitud hostil para con los sindicatos entonces votó votaron incluso los mismos obreros votaron en contra del partido laborista y tuvieron después que cargar con un gobierno reaccionario que entre otras cosas hizo que empeoraron los servicios sanitarios a punto tal que subió la morbilidad subieron la morbilidad y la tasa de mortalidad como lo denunció la asociación médica británica bueno doctor vamos perdón a dejar un poco la cuestión social y nos vamos a meter si nos permite un poco en la intimidad de Mario ay no si pero vea es una inquietud el derecho a la intimidad no no pero es una inquietud que seguramente lo va a movilizar a usted porque hay una persona que plantea lo más que les puedo dar es el nombre de la tintura del cabello que yo uso hay una persona que está preocupada por los motivos que lo llevaron a usted a emigrar pero mucho más por los motivos que puede haber tenido para no volver entonces se pregunta en qué fallamos nosotros para que un tipo como Mario Bunge no esté entre nosotros pero espere porque esa misma persona pregunta también cuáles son los libros que hubiera querido leer usted antes del momento en que los descubrió o los leyó y hablando de libros otro le termina diciendo queremos ya su próximo libro así que cuéntenos a ver bueno a fines del año 1962 ocurrió un hecho lamentable en el país fue la lucha sangrienta entre dos facciones del ejército que se llamaron rojos o colorados y azules creo que eran eso además había sido depuesto el presidente von Dizzi por maquinaciones que recién hace muy poco me enteré habían sido iniciadas por la CIA ¿por qué lo depusieron? porque recibió porque se entrevistó con el Che cuando el Che vino a Buenos Aires o se encontró en Montevideo no me acuerdo la cuestión es que cada vez que yo volvía del exterior en particular del Uruguay en la aduana me revisaban no para buscar drogas o armas sino para ver qué clase de papeles y libros yo traía entonces me asusté me dije yo no estoy dispuesto a aguantar otra dictadura más de modo que me voy voy a aceptar la primera invitación que me llegue me llegó una invitación telefónica de ir a Texas durante seis meses y nos fuimos entonces simplemente miedo a tener que pasar otra dictadura e incluso miedo a que me mataran porque obviamente yo iba a protestar y me iban a perseguir libros que me gustaría haber leído y que no he leído bueno no puedo saber sin haber leído no puedo saber sin haberlos leído no puedo saber si me gustaría no yo creo que la pregunta es esta usted lo lee en un momento de su vida que tal vez es lo que le pasa a la persona que se lo plantea y dice caramba ¿por qué no habré accedido a este texto antes? ah no al contrario al contrario yo estoy muy contento de haber leído el Quijote completo recién a la edad de 60 años porque pocas cosas me han producido tanto placer a tal punto que me impuse la disciplina de leer nada más que cinco páginas por día del Quijote para ir saboreándolo de poco lo mismo pasó con la guerra y la paz que mi mujer leyó mientras estaba en el hospital por dar a luz a nuestra hija ella se lo leyó de un tirón y yo no cometí ese error yo lo leí también en forma pausada el resultado es que mi mujer tuvo que volver a leerlo y seguramente lo voy a leer por tercera vez y yo por segunda vez libros que yo mi próximo libro ya está en manos del editor se llama Mater and Mind materia y mente y el editor me ha prometido que lo va a publicar antes del mes de noviembre pero si lo va a hacer no sé no lo sé bueno ya está el anuncio en este momento los editores españoles argentinos están asustados por la crisis económica que todavía no tengo editor argentino para ese libro doctor cuando usted plantea poder disfrutar de la vida ser feliz y ayudar a los demás a vivir ¿está pensando en el entorno familiar padres hijos no en todo el mundo se puede ayudar en forma inmediata o se puede ayudar en forma inmediata inmediata por ejemplo enrolándose o contribuyendo a organizaciones de estados como Amnesty International o Greenpeace muchas otras o firmando peticiones o escribiendo escribiendo a favor en contra de esta o aquella causa por ejemplo estos días la nación va a publicar un artículo mío sobre el miedo como arma de control político yo creo espero contribuir un poquito al debate sobre la seguridad sobre la guerra al terror etc que aterroriza solamente a los a los inocentes porque los terroristas no se aterrorizan por las medidas de precaución que pueda tomar un estado al contrario justamente lo que quieren hacer es desafiarlas la guerra al terror es una manera de controlar a la gente a la gente inocente doctor considera que la filosofía sigue siendo en la actualidad una disciplina autónoma o debe tomar como objeto de estudio los conceptos de las ciencias la filosofía autónoma es completamente inútil y además es filosofía de ignorantes la filosofía debe nutrirse de todas las actividades intelectuales y debe a su vez o debiera a su vez ayudar o por lo menos no debiera obstaculizar los avances de la ciencia es muy fácil obstaculizarla por ejemplo la filosofía idealista alemana a partir de Kant erigió una valla entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y esa valla impidió muy exitosamente el estudio científico sobre los problemas sociales ¿quiénes ganaron con eso? nadie en cambio la actitud cientificista que a veces se confunde con el positivismo es la que preconiza la posibilidad y la necesidad de estudiar los problemas sociales del mismo modo que se estudian los problemas de la física y de la biología por supuesto que la materia es distinta pero el método general de método científico es el mismo y consiste en encontrar o inventar problemas y en tratar de resolver esos problemas generando inventando hipótesis y poniendo las hipótesis a la prueba experimental o a la prueba empírica la filosofía puede ser inútil o puede ser negativa destructiva o puede ser positiva puede ser constructiva puede ayudar a conocer el mundo y a controlar el mundo doctor un tema sobre el que sabemos que usted ha estudiado y escrito mucho la religión ¿tiene un papel válido para que las personas sean capaces de disfrutar la vida o no? para muchos la religión es un consuelo para la mayoría la religión es un freno ¿por qué? porque todas las religiones son conservadoras son socialmente conservadoras y porque desvían la atención de la tierra hacia el cielo en lugar de tratar de resolver los problemas en la vida real distraen a la gente con promesas de una vida ultraterrena la religión es conservadora por ejemplo Cristo y sus discípulos fueron rebeldes en religión pero fueron conservadores sociales políticos no pusieron en duda en ningún momento la legitimidad de la esclavitud no pusieron en duda en ningún momento la legitimidad del imperio romano no hicieron una campaña en contra de la guerra y además desde luego ya se sabe que Cristo y sus discípulos eran contrarios a los valores de la familia Cristo les pidió a sus discípulos que abandonaran sus familias que dejaban a sus hijos que dejaban que abandonaran a sus cuando los cristianos dicen que el cristianismo defiende los valores de familia eso es históricamente falso porque si Cristo existió entonces existió tal como lo pintan los evangelistas y los evangelistas nos dicen que Cristo abandonó a su familia y además preconizó el abandono a la familia doctor le planteo o le tiro algunos temas todos muy importantes muy delicados pero tal vez lo podamos englobar en esta pregunta estamos hablando de aborto marihuana control de la natalidad manipulación de material genético ¿qué estamos hablando de bioética? ¿de qué estamos hablando? a ver cómo todos los problemas son menores los problemas éticos principales no son el aborto ni la marihuana ni el matrimonio gay el problema ético principal es el problema de la opresión el problema de la explotación el problema de la gran desigualdad el problema de la pobreza que genera que haya millones y millones de chicos abandonados que haya millones y millones de enfermos decidas por falta de protección del sexo esos son problemas gordos problemas que que conciernen a millones o miles de millones de personas y no problemas que conciernen a unos pocos como el problema del suicidio el problema del aborto el matrimonio gay esas son maneras de desviar la atención del público de problemas realmente gordos a problemas pequeños que afectan a una pequeña minoría yo creo que la ética debiera ocuparse no solamente de los problemas individuales como lo hacía la ética antigua la ética por ejemplo de los estoicos sino debiera ocuparse de los problemas gordos la desocupación la pobreza la guerra las agresiones militares de eso tendría que ocuparse la ética o los éticos mejor dicho los filósofos éticos ahora doctor usted que ha avanzado en el estudio y análisis de estos problemas verdaderamente trascendentes como los ve no hay algún momento en que siente la necesidad de pensar en un mensaje esperanzador en un horizonte luminoso en una salida para la humanidad y si la piensa como la ve que nos aconseja que nos sugiere lo que acabo lo que hice hace unos minutos bregar por trabajar por una democracia integral que dé dignidad a todo el mundo que haga que todo individuo tenga la capacidad la posibilidad de desarrollarse la capacidad de ser feliz y la capacidad de ser felices a otros yo no espero que eso venga del cielo eso proviene solamente del trabajo de cada cual y a veces de la lucha pero desde luego yo rehuso la lucha violenta en otras palabras si existe la felicidad o en la medida en que existe es obra nuestra exclusivamente nosotros está en nosotros el ser felices o desgraciados o el hacer a otros felices o desgraciados si pensamos en hacer en hacer la guerra o pensamos solamente en pelear entonces vamos a ser desgraciados a otros porque no pensar en trabajar en lugar de pelear después de una semana de trabajo durante la cual nos ha permitido abordarlo consultarlo tal vez hasta cansarlo con temas tan tan diversos yo creo que despedirlo escuchándolo hablar de la felicidad es una gran cosa doctor Mario Bunge muchísimas gracias por haber estado con nosotros señoras y señores muchas gracias me parece un buen momento para el cierre de este encuentro singular durante una semana con Mario Bunge en la provincia de Santa Fe muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias gracias